bueno esta es la segunda parte de la piñata de tricer actor que yo le estaba trabajando con un molde ya impreso este es el molde de la piñata que imprimimos que sale en el primer video de piñata estilo tambor con relieves que es acá yo les explicaba anteriormente que era la pieza que se iba a sobresaltar o sobresalir yo acá en este segundo video ya tengo avanzado una parte lo que les quiero enseñar es la parte de acá de las patitas y después proceder a hacerle cartapesta para cerrar algunas imperfecciones y delinear ciertas áreas de la piñata entonces trabajamos yo les explicaba de cómo hacer la patita había plantillas que tu podías trabajar y pegarlas directamente a la piñata o había otra forma de trabajarlas sin plantillas sino que trabajando sobre la misma piñata ejemplo acá puede ser directa entonces yo colocaría manipularía el papel y mediaría para trabajar ahí entonces uno va escogiendo la altura que le va a dar y la forma de la silueta y los pequeños detalles se van a ir corrigiendo con la capa de papel periódico que le vamos a colocar con el engrudo como voy trabajando acá en esta parte estoy trabajando primero un borde después tengo que ir pegando acá si yo quiero lo hago directo hacia afuera pero tengo que manejar que tengo dos niveles esta es una altura y esta otra altura porque porque lleva la línea de división que me está dando a entender de que aquí lleva otro relieve otra altura sin aplastar mucho sino arrugadito para evitar gastar mucho papel periódico y que la piñata no me pese sino que ella misma vaya agarrando forma al momento de ponerle carta pesta quede bien no es necesario aplastar no es necesario hacerle muchas otras cosas seguimos en la parte de acá yo tengo que calcular mi altura con la otra pieza si quiero pegar esta pieza tengo que calcular que ambas tengan la misma altura o el mismo nivel si por equis motivo no me queda el mismo nivel al momento de hacerle la carta pesta yo puedo hacer que ella tenga otra altura igual a ella que hago aquí ya es opcional si yo quiero como les decía lo sigo pegando hasta abajo y después le hago la vuelta esta pieza y ya me queda elevado para no estar cortando y no perder tiempo en cortar y cortar no le pego mucha tej para así evitar que la piñata sea muy dura o difícil de romper entonces yo no aplasto mucho sino que solo acomodo un poco o extiendo y ya me quedaría una parte así respetando siempre respetando siempre el relieve solo sería hacer la patita igual la patita ahora ustedes valoran que tanto van a gastar que tanto van a hacer siempre 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 trabajando que ellos queden como elevadito o sea no aplastar mucho sino poco que quede como soplado porque porque cuando ustedes le ponen la capa de periódico ellas con el sol endurece y queda elevado así que esto sería en esta parte listo ya la piñata ya está prácticamente terminada lo que es el relieve esos pequeños detalles esos pequeños detalles como está acá ya tiene esos pequeños detalles lo de las patitas los cachitos de la parte de la cabecita ahora la parte que viene a hacerle cartapesta solo quiero mostrarles una parte como sería colocar el engrudo bien difuminado porque si le echo demasiado me quedaría el papel muy mojado y se me bajaría de relieve se me bajaría la altura y no haríamos nada yo decide ejemplo acá voy a delinear mi división si usted quiere muestra tu división y procede a unirla pero ya va marcando la línea de división entonces ella va a ir quedando así se van a ir uniendo para que cuando si las vas a forrar con papel 3p, papel china o con lo que tú quieras o con lo que tú quieras forrarla vaya ya marcando la línea y si la vas a pintar igual ya quedaría este es un ejemplo y todo eso se va a hacer para toda la piñata primero primero porque lo hago con con cartapesta como papel periódico porque es un poco más moldeable no necesito mojarlo todo para que él pueda doblarse y colocarse donde yo quiero si yo uso el papel blanco me va a dilatar más tiempo en moldear y más que todo eso lo usaríamos como para cuando ya vamos a forrar la piñata o la vayamos a pintar y